Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 3 por 9, 27, baja el más, ahora esta otra diagonal, 8 por 1, 8 y ahora los de abajo, 9 por 8, 72. Arriba la suma es 35 y con el 72 de abajo se podrán simplificar, no verdad, porque no se dividen ambos entre un mismo número, por ejemplo 35 tiene quinta, o sea se puede dividir entre 5 o también entre 7, pero 72 entre ninguno de esos números, así que fin.